De verdad, sí, y yo tengo mucha suerte, yo soy bendecido, yo soy un hijo de Dios. Mis tres amigos, Abranquia y Pepari, Ibarra Chumica, grandes empresarios, millonarios aquí en Juliaca, Abranquia y Pepari es dueño de los grifos primas. Levanten la mano a quien se ha tomado una Coca-Cola, una Fanta, un Sprite. Levanten la mano a quien Juliaca, a quien se ha tomado Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ya, el que te la vende se llama Ibarzulca, él la trae de límite y la vende a ti. ¿Millionario o no? ¿Millionario o no? Él es. No sabía que iba a llegar, le mandé mi pasaje anoche, me fueron al aeropuerto y me iban al Cerro Banaroc. Oye, ¿qué se llama eso? Suerte y bendición. Entonces, yo vendí 300 lotes en tres meses. Primero vendí 100 lotes el primer mes. El segundo mes no vendí 200, vendí 192. Entonces, me quedé piconazo, porque por ocho lotes no he llegado 200. ¿Y sabes por qué te lo cuento? ¿Cuántos? Ponte en qué. Cari, ponte en todos los que están en Miami, en Perú, no puedo hacer qué. Todos los que están en Miami, en Perú, no puedo hacer qué. No puedo hacer.